Preocupa a productores cañeros el lento proceso del corte de la caña de azúcar, pues el temporal podría alcanzarlos perdiendo las cosechas en Chietla, Puebla. Va muy lento, se debe pues en que la cotización la ponen muy baja, quiere que se ponga pues que den más cotización para meter más cosecha. ¿Tiene mucha producción? Sí, pues hay mucha. Lo que nos atrasa es lo que nos sentimos, que si nos llega el temporal ya no vamos a poder sacar la cosecha, se quedaría ahí y los representantes nos dicen que no nos pagan la caña, que si se queda. La producción de este año es una de las más altas, lo que hace que el proceso sea más tardado. Pues eso es lo que le tememos, a que nos vaya a agarrar el temporal y no se meta la cosecha. ¿La lluvia afecta la caña? Cómo no, se baja la sacarosa dicen aquí, sí, pues allá en el campo los camiones o las carretas no pueden salir. A diferencia de otros productos del campo, la caña de azúcar fue muy fructífera en este año. Llevamos ahorita ya un millón 69 mil toneladas molidas, nos hacen falta 800 mil toneladas por cosechar, llevamos un buen carb, llevamos 130, 400, vamos a un buen ritmo, el molino está moliendo de manera, podríamos decir buena, porque pocas veces se ha visto que este molino haya molido con un porcentaje de 10 mil toneladas. A pesar de que es buena la producción, el precio no se ha definido y se teme que sea bajo por la gran presencia de producto que hay en el mercado. El precio es algo que preocupa a todos los productores, dado que ellos de ahí sobreviven, todos sobrevivimos de ahí, y que de alguna manera nos preocupa el hecho de que esto no repunte. Se está manteniendo ahí unos parámetros, pues no muy abajo, no muy arriba, ahí vamos, no podríamos predecir ahorita cómo va a quedar ni cómo se piense preliquidar. En lo que va de la zafra 2014, se han molido más del 50% de la cosecha de caña de azúcar, continúan los trabajos en la Mixteca Poblana y se espera que las lluvias no se adelanten para evitar que se quede la vara dulce. Jessica Ayala, TV3 Noticias.